Una vez encendido el fuego centroamericano y del Caribe el 8 de octubre en la zona arqueológica de Teotihuacán e iniciando su trayectoria de 38 días que recorrerá 16 estados en nuestro país y pasará por 22 municipios de la entidad veracruzana. El próximo 8 de noviembre la llama de Veracruz 2014 podrá llegar a Coatzacoalcos en recorrido de 25 kilómetros que se implementará en la ciudad y en el cual participarán diferentes deportistas destacados a nivel nacional e internacional originarios del antiguo Puerto México. Esto lo dio a conocer Silviano Delgado Palladolid, director de la Dirección Municipal del Deporte. El 8 de noviembre es el recorrido de la antorcha en Coatzacoalcos, son 25 kilómetros que vamos a recorrer con deportistas destacados, con personalidades de la ciudad que harán el recorrido, harán simbólico todo ese tema, que es Juan Carlos Anís, Alanís Obed, campeón mundial de taekwondo, Erika Sosa, Ixel Santoyo, campeona nacional de voleibol de playa y así, Brian, que es el salto de longitud. O sea, hay muchos deportistas destacados que tenemos que a lo mejor la gente no los conoce, pero la verdad que es muy importante que la gente vaya viendo que tenemos mucha calidad en el deporte. Apuntó que acerca del tema del triatlón, luego de la prueba que se tuvo en fechas anteriores, ya se está trabajando en las modificaciones que se presentarán para el 15 de noviembre, en el inicio de las actividades deportivas en la mayor justa centroamericana. Se va a modificar, el comité organizador está pensando salir de las escolleras, hacer una tarima de 45 metros donde el atleta va a correr y se va a aventar de clavado, y luego agarrar el circuito que se tuvo ahorita en el evento previo. Esto va a ser una modalidad diferente, la verdad va a ser muy bonito. Los estados que estarán dentro del recorrido de la antorcha considerado de 555 kilómetros en su trayectoria, en el cual estima la participación de 2.220 personas, serán Puebla, Tlaxcala, Pachuca, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey, Tampico, Villahermosa, Campeche, Mérida y Yucatán, Cancún y Cozumel, siendo estas entidades en las que su recorrido será marítimo. Para más deportes, Enrique Martínez.